Queridos amigos de YouTube, nos encontramos aquí en Costa Rica visitando la tumba de la Beata Sor María Romero Meneses. Ella es de Nicaragua y es una Beata que desarrolló aquí todo su ministerio en este apostolado. Y aquí la tenemos a ella. Esperamos que algún día llegue a esa santidad con otro milagro que se ejerza aunque ya han ocurrido muchos milagros, nosotros lo sabemos y pedimos su intercesión en este momento.